¡Viva! 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 Bueno, ya hemos visto cómo ha habido el partido. La temporada, se han cumplido el objetivo. De cara al año que viene, a preguntas obligatorias. ¿Va a seguir Diego Nogales en la Unión a Darro? Bueno, lo primero es disputarlo. Hoy terminamos. Hoy ya, a partir de hoy, empezaremos a pensar en la temporada próxima. Y bueno, por supuesto que con lo que hemos vivido esta temporada, desde luego, que creo que a todos nos encantaría. Pero bueno, ya sabes cómo es el juego. Al final habrá que hablar y entendernos. Si tuvieses que quedar con un momento esta temporada, ¿cuál sería? Más del ascenso, aparte del ascenso. Aparte del ascenso, posiblemente fue el partido Pozuelo. El partido Pozuelo fue un partido muy especial. Y allí pasaron cosas muy especiales también. Y bueno, creo que aquel día el equipo también dio un paso muy importante hacia adelante. Además, unos play-offs, bueno, una segunda fase impecable del equipo. ¿Cómo valora esta fase para su club? Indescriptible. Absolutamente indescriptible. Solo hay que ver el resto del equipo y los equipos que ha podido sacar. Ha sido impresionante. Absolutamente impresionante. El equipo ha dado el rendimiento adecuado, pero es que encima hemos estado muy acertados, con mucha ambición de ganar partido. Y eso, sinceramente, casi ni en nuestro mejor expresario se podía dar. Bueno, pues enhorabuena por el ascenso, enhorabuena por la victoria de hoy y a seguir con la fiesta. Muchas gracias. 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 Gracias.